Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, bienvenidos a Resistencia Radio, un nuevo programa de difusión de la otra campaña Kids Zacatecas. Sin que aparte a tus sienes de oliva, en la base de la paz en tu vida, entre el cielo tu eterno bendito, 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 tu eterno bendito. Projalá con su gran gran cruzero, pienso aparte a mi vida que el cielo, un salado encadar y torpeño, un salado encadar y torpeño, tu eterno bendito, 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 tu eterno bendito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!